Suratul Muzzambil A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Me refugio en Allah de Satanás, el maldito Bismillahirrahmanirrahim Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso Ya ayyuhal Muzzambil Oh Muhammad, que estás cubierto con tus vestimentas durmiendo Levántate para rezar durante la mayor parte de la noche O durante la mitad O un poco menos O durante un poco más de la mitad Y recita el Corán despacio Pronunciando cada letra con claridad Vamos a transmitirte una revelación de gran peso Realmente Las horas de la noche Son mejores para comprender el Corán y recitarlo En verdad Dispones de mucho tiempo durante el día Para dedicarlo a otros quehaceres Glorifica el nombre de tu Señor Y conságrate a adorarlo con devoción El es el Señor del Oriente y del Occidente No existe nada ni nadie con derecho a ser adorado Excepto Él Tómalo Pues como tu único protector Sé paciente con lo que dicen los idólatras de la Meca Y aléjate de ellos de buena manera Y deja que yo me encargue De quienes niegan la verdad A pesar de que disfrutan de bienes terrenales Y ello No los hace ser agradecidos Y concédeles un plazo de tiempo En verdad Tenemos para ellos junto a nosotros Cadenas Y el fuego del infierno Así como una comida que se les atragantará Y un tormento doloroso Para el día en que temblarán la tierra y las montañas Y estas se convertirán en montones de polvo esparcido Ciertamente Les hemos enviado Les hemos enviado Oh gentes de la Meca Un mensajero como testigo Muhammad Al igual que enviamos un mensajero Moisés Al faraón Mas el faraón Desobedeció al mensajero Y lo castigamos severamente ¿Cómo podrán protegerse del castigo de Allah Si niegan la verdad? El día de la resurrección En que los niños En que los niños Encanecerán debido al horror que contemplarán Ese día El cielo se resquebrajará Y la promesa de Allah se cumplirá Sin duda alguna Ciertamente Este Corán Es una exhortación Para quien quiera beneficiarse de ella Y tome el camino que lo lleve a su Señor Inna Rabbeca Ya'lem Enneke Takoum Adena Min Thulthay Lleil ونصf Adena Min Thulthay Lleil ونصf Ho Thulth Ho Taa'if Thum Min Al-Llevin Ma'ak Wa'allahu Yuqadir Lleil Wa'an Nihar Adena Adena Lleil 一 Y Y Y Altyazı M.K. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وأعظم الله إن الله غفور رحيم Tu Señor sabe que a veces rezas un poco menos de dos tercios de la noche a veces la mitad y a veces un tercio de esta Oh Muhammad junto con un grupo de los que te siguen Y Allah es quien determina la duración de la noche y del día a lo largo del año Sabe que no pueden rezar durante la noche entera y los ha perdonado por ello rebajando su obligación Reciten pues lo que puedan del Corán en el Salat También sabe Allah que entre ustedes hay enfermos viajeros que buscan el favor de Allah y quienes están combatiendo por su causa Reciten pues lo que puedan del Corán en el Salat y cumplan con el Salat Entreguen el Azaque y sean generosos contribuyendo a la causa de Allah Todo bien que hagan será en su propio beneficio y Allah se los recompensará Y la recompensa de Allah es mucho mejor y más abundante que los bienes de los que pueden disponer en la vida terrenal Y pidan perdón a Allah En verdad Allah es indulgente y misericordioso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!